Hola, yo soy Damnes82811 y hoy les voy a dar un tour por este lugar, oh my god bro, es buenísimo, bueno, ok, bueno, por acá tenemos, vaya maqueta, ok, por aquí se supone que entran, y luego por acá tenemos una canchita de fútbol muy bien hecha, aquí un estacionamiento, un lugar donde puede encaminar la gente, unos toboganes para los niños, ¿por qué no? Luego por ahí estaba una piscina que, bueno, no sé si se puede apreciar desde acá, ah, ok. Perdón, es que casi se me acaba el almacenamiento, entonces nadie quiere eso, por acá más gente, luego algo que me impresiona es aquí, un horno, un refrigerador con alcohol, ok chicos, nunca toman alcohol, puede ocasionar cosas de crepes, coman unas cuantas chokis, pero nunca de la pastura. Por acá unas cuantas, acá es por donde trabaja mi papá, la la la, ahí bueno, voy a prender el flash. Listo. Creo que había luz aquí, ahí está, aquí está. Ahí está, chicos. Chéven. Por acá desinfectante, bueno, en silencio chicos, no sé si faltar. Ahora sí, ahora sí hay que correr. Ya puedo. Ves, este es que... Por, ah, ché, otra vez casi se me acaba la memoria. Un baño, por cierto Que tengo que nada, no es cierto Bueno, sí, si me anda, pero Yo tengo que acabar este vlog, ¿no? Bueno, es un tour El cual es cortito Porque, bueno, ya no es diez Somos un mejor video A lo mejor el de Mil Chocó Bueno, es más, mañana, video de Mil Chocó Sábado Vlog Domingo, vlog Así, boom, boom Video diario durante cuatro días Así que, bueno